Los Pumas cumplen 55 años. Tras las gestiones del rector Navor Carrillo Flores y el presidente del club Guillermo Aguilar Álvarez, el equipo de fútbol de la Universidad Nacional debutó en segunda división el 12 de septiembre de 1954. 35 jugadores, todos estudiantes de preparatoria y facultades de la UNAM, fueron escogidos entre más de 150 aspirantes por el entonces entrenador Rodolfo Muñoz Bustin. Nunca nos imaginamos que iba a ser un fenómeno especial. Nunca. Es un equipo que queríamos quitar a un club polamericano. Con una playera amarilla y una V azul, el primer juego de los Pumas como club profesional fue una derrota por 3 a 1 en el Tecnológico de Monterrey. El conjunto universitario permaneció 8 años en segunda división, hasta 1962, cuando se proclamó campeón y llegó a la primera división. Es un equipo muy especial, o sea, no es cualquiera que no caminaría, sino que tiene un carisma por ser producto de la universidad. En 1975 los Pumas conquistaron el torneo de copa y campeón de campeones. Después se sumaron los campeonatos de liga. El primero, ante la Universidad de Guadalajara, en la 76-77. Una vez más, al vencer a Cruz Azul, en la 80-81. Una temporada de récords en la 90-91, se sumó el primer cotidio al vencer a la América. Ya con el formato de los torneos cortos, en el 2004 se alcanzaron dos más. Ante Chivas y Rayados, y uno de mayo pasado, la sexta estrella se ganó en Pachuca. Otros títulos internacionales, como la Copa de Campeones de CONCACAF, en 1981, 1982 y 1989. La Copa Interamericana del 81, y el vigésimo sexto trofeo Santiago Bernabéu, en el 2004. Cada uno de los 15 presidentes que ha tenido el club, ha colaborado con la cantera, que ha sido y es, pieza fundamental de la selección mexicana, en cinco décadas y media. 2010 partidos en torneos de México, 33 directores técnicos, 491 jugadores, páginas y páginas de historia, innumerables batallas, una filosofía y un espíritu. Simplemente, un club grande, de 55 años. Gracias. 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 Gracias.